¿Qué es la flor de Semhuazuchi? Se llama flor de Semhuazuchi o flor de día de muertos. Porque como las cortan, entonces necesitamos siempre escoger. No se utilizan todas, todas. Ya después se pueden utilizar los pétalos para hacer, se hace un camino para que las almas, nuestras familias, conozcan su camino para llegar al altar. Ese aroma, así siempre, solamente en este mes, solamente esta flor. Mmm, esta es suerte. Sí. Fotografías siempre están colocadas en el altar, así que los espíritas no serán drawn a él, y no serán capazes de cruzar. El más común objeto found en el altar son los skullos, y son oftenos de granulación de azúcar. Estos representan las personas que han pasado y las ofrecen en el altar. Fue un poco de maíz. Tiene 3 días para completar el proceso de creación la ofrenda. Fue un poco de maíz de maíz. Se comen en grandes maí程 a un tiempo. Las flujas son muy bien trineadas. Solo las mejores flujas son utilizan a crear esta tradicional alta. El fresco de maíz de las flujas son muy fuerte. Y es sabía que atraigan la solos a la alta. So on the 1st of November, everyone's going to put their food down and that will stay there until Day of the Dead, which is the 2nd. The delicate nature of the Fembesuchels are a significant symbol of the fragility of human life. The altar plays a central part in the Day of the Dead celebrations. It is a time for families to reflect on the spirits of their loved ones. Pan de Muerto, or Day of the Dead bread, is a soft sweet bread with a dusting of sugar, designed with a circle and limbs to mimic the shape of a skull and crossbones. This is used as an offering for the hungry souls, along with the items that the departed family members liked. Water is placed on the altar to quench the thirst of the souls, and the cross cleanses the spirits before they cross over. Earth Jerusalem Last year you will have found Morse Tower to fill their Oaks installed. After that you will be putting the wszystkim inside, there were also places for thefigure house. This will vary. From the east to about the